En la adhesión entre Rodrigo Guzmán y John Jairo Gómez Aguirre, estuvo presente el precandidato a la Alcaldía de Buga, Freddy Libreros. Este evento tan importante como es la adhesión de Rodrigo Guzmán Dávila al proyecto tan importante y ganador que es el de John Jairo Gómez, alcalde de Tuluá. ¿Pero aspiraciones también a la Alcaldía de Buga? Bueno, firme aspirante a la primera magistratura de nuestro municipio por segunda vez. Fui alcalde 2008-2011 y hoy nuevamente en el vuelo 2023. Freddy Libreros, como precandidato a la Alcaldía de Buga, empatizó que dicho municipio requiere una mayor atención en los temas de seguridad, principalmente en los delitos de homicidio que se han venido presentando en el presente año. Fue Datesco, una encuestadora nacional que de nueve candidatos arrojó que yo era el ganador absoluto de esa encuesta. Se hicieron dos encuestas entre nueve y como entre catorce y ahí ganamos ambas. ¿Habéis estado en la ciudad de Buga? ¿Qué problemática se encuentra usted? La problemática más grande que en este momento vive Buga se llama inseguridad. Inseguridad, lamentablemente el delito que más impacta a todo mundo es el homicidio y eso lógicamente las cifras no dejan mentir, han aumentado los homicidios y eso nos afecta porque somos pueblo patrimonio, somos pueblo de peregrinaje, somos pueblo que vamos a hacer destino turístico. Entonces pienso yo que necesitamos es volver a lo básico, volver a tener esa seguridad a través de brindarle oportunidades a los bugaños. De esta manera, Freddy Libreros tiene el respaldo del partido de la U para continuar con su precandidatura, la cual pretende mejorar la imagen del municipio de Buga por medio de estrategias de seguridad ciudadana que permita que la ciudad señora siga siendo elegida como un centro de peregrinaje turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!